Al casi finalizar la temporada del chile amarillo, claro pues aquí están las manos de las mexicanas en el Valle de Cochela con su habilidad, inteligencia, fuerza y dedicación para llevar los chiles a las escuelas, hospitales y tiendas de este país. Como pueden ver que hermosos lucen los chiles amarillos del Valle de Cochela. Ánimos mexicanas, que con su mano hacemos fuerte esta nación. Este es el famosísimo, como ya el último Chile Choice, ella nomás se encargan de darle una vueltecita en Chile y se van las cajas a todo el país. Ahí está nuestra madoma Lupe, dice que nos quiere mucho, ¿sabes? Si será cierto. Gracias a Dios, también le doy gracias a Dios que en esta corrida hice una amiga de Puebla. Ella es muy rápida, se lo acabó. Dice que quiere más ahorita viendo. Me vengo despacito porque son pocas ahora. Con doña, ¿cómo se llama doña? Doña Carolina. Doña Carolina, la esposa de Forlí, pero... Claro, puro Puebla y miren qué agilidad tiene. Puebla y más Puebla. Eso. Ella quiere estalar, ¿qué es eso? Está pidiendo que le den porque... Cuídeme, cuídeme hasta la orilla porque... El chile amarillo, este año, parece que es el último corte a la que le damos. El chile, chile son... Qué hermoso luchan los chiles amarillos. Estos son chiles, son chilones. Los chiles amarillos de JJ Enterprise. Y nos venimos con la última. La de Ocumicho, Michoacán. ¡Ánimo! ¿Usted es más bendecida, doña? Sí. Porque usted tiene más. Sí. Dios la bendijo más a usted. Échale. Qué bonito los chiles amarillos. Qué bonito, qué bonito. Ánimo, doña. El video se lo enseña a su hija, ¿no? Y a los niños que vean la escuela para que valoren el estudio. Sí. Eso, eso. No se le ven las manos. Ese era yo barribón. Está llegando el yo, está llegando doña. El cajero. Todos felices y contentos. Luego la basura acá con doña. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eso es hasta el último. Es la firma. Es la firma. Ahora se ven nuestros compañeros. Difícil de que los agarremos a todos. Recuerden que estamos en el YouTube para que compartan nuestros videos. Y le den like. Aquí viene el más cachorro. Yo. Ánimo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Muchas gracias. Los chiles amarillos de este año se están despidiendo. Claro. Aquí está el nuevo estribador también. Pues mira un poco lenta la mesa. Pero no. Lo que pasa es que está por terminar el chile. Mira la después de la después de todo el tiempo. Ella es como un rayo. Y las movidas. Eso. Y la de un comicho no se deja. Los dejo con nuestra firma del video. Ya saben como los firmo. Es el corazón agrícola de México. Guasabes. Si nada. Échale. Ya dos compadre. Ya dos compadre. Esa. Esa. No puede decir. No puede decir. No. Es que la firma del que lo hace. Yo lo miento. Ah. Es la firma del que lo hace. Yo le miento a todos. Pero quien se presta. Mira. Quien se presta. Pues yo. Porque es que eso es el que lo firma. Ya se si. Come agüita. Ya tome. Ya se. Espero. Hoy en nuestro ser. Tu aceptas. Buenas. Buenas. 350. Gracias.